Bien, hablamos con Leo Corporan, un paseo ahí de algunos elementos de asociación, no de su biografía, sino de asociación en el movimiento clubístico, el movimiento deportivo y también parte de la política. En el 96, cuando Leónel Fernández se convierte en presidente de la República, 41 años creo que tenía, 43, ¿cuál es la historia de Leónel Fernández con el club Mauricio Valls, antes de? Una buena historia, una historia bonita. ¿Antes de? Valle Pesa con Obaldo García de la Concha, discutir ahí con los políticos de ese momento, que eran muchos jóvenes. Úbícame en el año, por favor. No, que no recuerdo el año. Pero más o menos, ¿qué época? ¿1970? Sí. ¿Antes de él irse para Nueva York? Sí, antes y después que vino, ambas, porque el enllave, muy enllave de Leónel Jimmy Sierra, que también falleció. Y entonces Leónel discutía mucho, pero él tenía más afición por hablar con la persona de edad, mayor de edad. No era el tigre del barrio. Se hablaba con los muchachos. No, no era el tigre del barrio. Iba a jugar el Mauricio Valls, a practicar el baloncesto, pero no era un buen jugador. Y entonces nosotros lo mandábamos para la fe, para el club de la fe, porque se cogían los jugadores cinco a cinco. Bueno, estos cinco, estos cinco, estos cinco. Y ahí habíamos cuatro equipos a cinco. Y el que perdía salía. Entonces, Leónel nunca caía en los cinco, porque no era un jugador estelar. Entonces, para la fe, ya cuando era presidente de la república, entonces él era el número uno. Entonces, él entraba en los equipos como, porque era el presidente de la república. Entonces, ya ahí la situación cambió. Ya. ¿Entiendes? Entonces, él mismo lo dice, el presidente Fernández, dice, ¿ustedes se recuerdan de esto? Y nosotros siempre le decimos, no nos recordamos. Doce años tuvo Leónel en el gobierno. Primero cuatro, después ocho. ¿Incidió positivamente? ¿Hizo aportes importantes a Villaguana y a Cruz? Muchos aportes. Muchos. Sí, muchos aportes. Sí. Sí, la controló. Yo recuerdo como ahora, que yo fui a una reunión con el presidente Fernández. Lejala y le plantee que iban a desalojar a doce familias, que eso era un abuso de ese desalojar. Era un dirigente pasado del PLD, que me metió toda la fuerza y tenía mucha fuerza para, y mucho control sobre el gobierno y sector. Y él me dijo, eso no va a suceder. Digo, bueno, están ahí, lo van a desalojar. Son doce familias que ese es un abuso, presidente. Entonces, él me planteó, yo tengo una idea. Vamos a hacer esta cuestión de la plaza, donde está la biblioteca, el centro cultural, hay un estudio de cine. Narciso González, creo que se llama. No, no, Mauricio Valles. ¿Cómo se llama el club? La Fundación Mauricio Valles. La Fundación, ok. Y el Narciso en otra cosa. Ok. Entonces, te envió una, pero en otro lugar. Y entonces, yo le planteé ahí, no, no, nosotros queremos una cuestión más pequeña. Una biblioteca pequeña. Y me dijo, no, 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 vamos a hacer una cosa de verdad, una plaza importante. Que fue donde tú fuiste en la campaña que se hizo contra el COVID. Sí. Tú fuiste ya. 2021, sí. Fuiste a vacunarte. Y te trataron con mucho amor y con muchas cosas y ni te dolió la vacuna. Sí. Porque la vacuna de Mauricio Valles no picaba. No, las personas eran especiales. Las otras sí, pero esas no. No, las enfermeras eran especiales, súper buenas. Las enfermeras eran, es súper estrella. Ok. Y entonces, el... No, y me brindaron un sándwich y una limonada. No, te trataron como un rey, yo estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? Él planteó eso y desaló los que estaban en el, los que vivían en esa cuadra, que es la calle Ovaldo García de la Concha, la Virgil Díaz, la Francisco Gómez Pérez y Mauricio Valles. Esa cuadra se desalojó completa. Y entonces también la otra cuadra, que era la calle 25, que Paraguay, Massimo Gómez, Mauricio Valles, también se desalojó. Y ahí se construyeron los apartamentos para los desalojados de los que vivían en la plaza. Y no se quedó una persona fuera de los desalojados, ni una sola. Ni una sola. Ahí hay que darle su crédito al presidente Fernández y al presidente Hipólito Mejía, que ambos me dijeron a mí, Leo, no hace ni carta ni presión de nadie. Ahí ustedes van a hacer lo que ustedes entienden. Se hizo una comisión del cura de la iglesia, Villajuana, un pastor de la iglesia de Villajuana, dos diputados del PRD, que era Hipólito, y otras personalidades. Y ahí contribuyó mucho también el profesor Federico Hernández José, que era contralor de la República y que no tenía siempre alerta de lo que iba a pasar. Fue clave para la cuestión del desalojo. Hubo algo que en la historia del Mauricio, de los 60 años, era una de las cosas más importantes, porque no se quedó ni una sola persona afuera de ese desalojo. Hipólito Mejía, ¿se portó bien con ustedes? Extremadamente bien. Muy bien. Sí. Y sigue dándole cariño. Mucho cariño, porque es que teníamos unas relaciones en la época del 79, cuando el ciclón, David, ciclón, nosotros fuimos clave para llevar a los campos 20, 30 camiones llenos de plátano, yuca, a la gente que estaba, que el ciclón le dio. Y Mauricio Valle fue, y entonces, en ese tiempo, era ministro de Agricultura. El, sí, el, 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 el club Mauricio Valle tiene una escuela. Una escuela y un liceo. Una escuela y un liceo. ¿El liceo de bachillerato? Sí, el liceo está detendido, sí, hasta las 4 y media. Está, hasta las 3 y media. ¿Cuántos alumnos en total, más o menos? No, tiene como 500 estudiantes en la escuela. No, la escuela en el liceo. ¿En el liceo? Sí, 480, 490, porque ahora me mandaron la información de cuando entraron, cuándo llegaron después de las vacaciones y cuánto asistieron. ¿Quién paga todo eso? Lo paga la fundación y educación. Y educación, mire, o sea, el gobierno lo subvenciona ahí. El gobierno subvenciona y la fundación pone otro dinero. ¿Y el centro médico? El centro médico de salud pública y el Mauricio Valle también. También. ¿Da servicio permanente? ¿En qué áreas? El centro médico no está. Ahora mismo en el centro médico lo que se está haciendo en estos momentos es haciendo, vamos a construir una emergencia pediátrica de 24 horas, conjuntamente con el gobierno. Ya nos reunimos con el presidente Elio Binadel, también con Mario Lama, que es el del centro de salud. Y estamos en ese camino. En tres o cuatro meses ya deben estar instalados. Pero también va a haber una emergencia del corazón, que es pedureña, que es cardiólogo, que es en cardiología. Ya hay mucho equipo allá. Inclusive en estos días que vienen, van a operar 53 niños del corazón. Y todos los implementos ya están en el Mauricio Valle, pero las operaciones van a ser, creo que en la plaza, también en Corazones Unido, en algunos sitios. Pero ya están ahí, llegaron en varios furgones con los equipos que van a operar esos niños. Y es una combinación de Mauricio Valle con la fundación al que la preside Pedro Ureña, que ha sido bastante colaborable. Porque cuando llegó el COVID, tanto César Heredia, nuestro hijo, nuestro querido hijo, y Pedro Ureña, con un grupo de médicos y de gente del Mauricio, fueron patio por patio a chequear y a trabajar en la cuestión del COVID. Nosotros fuimos, el Mauricio Valle, por salud pública, la organización número uno del país, la uno, que mejor hizo trabajo en el COVID. Nos entregaron un diploma, no un diploma cualquiera, sino en medio de 300, 400 años. La vez que yo fui a vacunar a Mauricio Valle, en el salón grande, un salón teatro, habían sentado ahí como 400 personas esperando. Exactamente, en turno. De manera organizada. Muy organizada. Sí, esto hay que destacar, que esos médicos, cuando llegó el COVID, por primera vez nadie quería salir a la calle, y esos médicos me dijeron a la cabeza, y estaba César, como te dije, y un grupo de dirigentes del Mauricio, y la contribución también de Ollón, como Mauricio Valle, la gente del Mauricio Valle, fueron patio por patio. Y otro aspecto era que el que salía positivo, César consiguió con varios amigos y con varias empresas, y la fundación y los directivos de la fundación consiguieron la caja de comida, para que el que salía positivo darle su caja de comida, y le enviaran casi a diario los médicos a su casa, o los tenían en contacto. Nosotros tenemos una reacción de todo el que se vacunó y todo el que se salió infectado, la cuestión del COVID. Leo, el Club Mauricio Valle, que es deporte, que es educación y que es salud, naturalmente es un referente para este tipo de organizaciones. ¿Hay alguna otra organización clubística del país que se haya dispuesto a eso y que haya logrado también expandirse hacia esos renglones? Hay algunas organizaciones, no igual que el Mauricio. No a esos niveles. Porque eso se está hablando, mentira, pero hay organizaciones que hacen un tremendo trabajo, pero como yo le digo a César, nuestro hijo, que las cosas no se dicen. El Mauricio Valle hace 2.000 cosas que no se saben. Ahora te puedo decir que el viernes en la noche, la embajada china de honor al Mauricio en un autobús y equipo para cine, equipo para la cámara, igual que esa, es por 200.000 dólares. El embajador estaba allá y después se hizo un torneo con 18 equipos, con 20 equipos de U18, donde de diferentes barrios, que también fue dedicada a la embajada china. Eso casi no se supo, no se ha propagado. Incluso este día ahorita, te pedí un favor antes de convencer al programa, vamos a mandar los resultados que ganó el equipo de la Ciénaga, que fue el campeón contra Pueblo Nuevo, que en tres tiempos, fue un partido excepcional. Entonces ya el embajador, el cónsul chino aquí, él le quedó. Sí, muy bien. Y le hiciste el cuento del viaje tuyo a China, el que no se dio, el viaje que no se dio. No, todavía no se lo ha hecho. Todavía no se lo ha hecho. Si él supiera que tú ibas para allá, a la guerra de guerrilla, dígame usted. Entonces, eso es en ese renglón. En el renglón del deporte, ¿cómo te enfocas globalmente la evolución desde 1980 para acá, o desde 1975 el deporte? Nosotros hasta, vamos a decir, bueno, hasta los 12 juegos teníamos algo muy silvestre, muy malo, muy atrás. Después vinieron para el americano de 2003, que también aportó más instalaciones y más instalaciones. Esos han sido dos eventos que le dieron una estructura, no solamente de infraestructura deportiva, sino también del crecimiento de la dirigencia dominicana. Ha ido bien la evolución y ahora tenemos muchísimos deportes mundialistas, que están los equipos de los atletas dominicanos. Ha ido bien. Ha ido bien y ha ido mal, las dos cosas. Porque yo siempre he abogado por que aquí es lo que hay que masificar el deporte a través de las escuelas y los colegios. Y no sé, eso no se entiende. Por ejemplo, yo ahora mismo he abogado de nuevo por las construcciones y la capacitación de técnicos de atletismo y pistas de atletismo en todo el país. Deporte rey del mundo del atletismo. Fíjate que Jamaica ahora mismo declaró hace un tiempo el porte principal del atletismo. Nosotros tenemos dos, tres pistas, cinco, seis pistas de atletismo y algunas nos sirven. Tenemos ya varios años con las pistas de atletismo del centro olímpico que no se usan. Ese es el centro de nosotros. Nosotros debemos volcarnos todos hacia la práctica del atletismo. Bueno, el triunfo de la reina es la existencia de una escuela, de un programa de cantación y desarrollo de jugadoras que tienen ahí como 300 jugadoras del interior del país desde los 12 años. Yo te pregunto esto, si nosotros ponemos millones de muchachos en las escuelas de todo el país a practicar atletismo en los diferentes pueblos, hoy no van a salir grandes atletas de esos muchachos que corren como una cosa y son... porque los atletas dominicanos tienen como una cosa especial para... Para el deporte. No, pero como especial. Una deposición. Hoy cómo este muchacho puede ganar. Ayer me decía lo mismo la esposa mía, doña Noy, la profesora Noy, me decía del partido de la Siena contra el pueblo nuevo, que ella es U-10 y yo ya... Pero esos muchachos tienen una intensidad y jugaron tres tiempos extras y no se cansaron. Entonces nosotros en los diferentes deportes, no solamente en atletismo, nosotros tenemos que masificar el deporte, nosotros tenemos que tener mucha gente en todas... No solamente decir, ganamos oro, hacemos, por ejemplo, un atleta gana media de oro y hacemos un escándalo. Bueno, es correcto eso, eso es bueno. Pero el deporte no puede ser un grupito, dos, cuatro, cinco. Nosotros tenemos una escuela de danza, de más de 600 muchachos. Entonces, Nandy Rivas, que es un especialista, que es asesor del Club Marisol Báez, hace cuatro o cinco años fue a ver el grupo de danza, se quedó asombrado. Viendo el embajador de Colombia al país con un grupo de danza. ¿Y cuándo tienen estos niños practicando? Año y medio. ¿Cómo es? Y los... Ya los que vinieron de Colombia, el grupo de danza, tenían 14 años las niñas practicando. Y cuando esas muchachas salieron a bailar ahí, fue algo impresionante. Entonces, ya hay muchachos de esos que están en otros lugares que los contratan. Muy bien. En 50 años, Leo, de actividad clubística, periodística, deportiva, tuyo, ¿pudieramos citar a tres personas que han sido los soportes para ti? Por amistad y por soporte. ¿Tres personas pudiéramos citar? No, ¿Tú pudieras citar? Sí, yo te voy a citar al... Siempre tú mencionas Nelly Doñé. No, porque el principal, tengo que ser honesto con eso, está el profesor Aquino, el soporte mío. Danilo Aquino. El profesor Danilo Aquino. O Daniel. Danilo Aquino. Danilo Aquino, Daniel Aquino del Escogido. Sí, es una persona fuera de serie. ¿Y quién más? Está el profesor Aquino, está el profesor Doñé. Yo también tengo como soporte, fue muy soporte mío la profesora Nelly Pozo porque hacíamos conversiones privadas y era del pacor de los comunistas y me decían muchas cosas duras. Mira, no se puede hacer esto, se puede hacer aquello. Hay soporte, yo hablo mucho con Nandy Río, hablo mucho con el profesor Federico Láñez José. Son mucha gente que me aconseja y me dicen vete por aquí, no haga esto, mira, mira, esto no está bien. El Mauricio va a tener demasiada gente que lo aconseja y que le dice y que le señale. Por ejemplo, en aquella época, como tú dices, Begito Martínez, fue una... En los 90, sí. Sí, fue para nosotros... Pieza clave. Pieza clave para nosotros. En la época del periodismo, también Roosevelt, como Arasami, fue para mí también una persona que me paró en muchas cosas que yo iba a quizá hoy estuviera arrepentido o quizá no cuando yo era un periodista de vanguardia duro, porque ya nosotros somos dos personas como muy tranquilas, como que no atacamos la corrupción ni las cosas. Ahora estamos como entregados. dejamos pasar, dejamos para el otro lado. No, como que estamos entregados también a que la cosa se... que marche, marche. Leo, es que eso es parte de la sobrevivencia. No, porque yo te vi abrazado en el cumpleaños con algunos amiguitos tuyos que estaban ahí. Entonces, tú no lo vas a atacar. Es difícil. Difícil. Imagínate tú, ahora el actual presidente del Comité Olímpico Dominicano, lo crié yo. Sí, lo crié yo. Lo crié yo. Y en llave mía... Como dirigente, óyeme bien. era hermano, era hermano de Chiqui, mi hermano que... Gary era en llave. Es una cosa de... Entonces, tú vas a acá, a Gary, tienes que pensarlo como tres veces. no, tú me entiendes. Entonces, mira... Ella es más que hermano tuyo, Gary. Sí, que ese lo crié yo deportivamente hablando. No como jugador, sino como dirigente. Sí. Mira, Leo, tú vives en Villamella. Sí. ¿Eh? Hace cuarenta y pico de años. En Villamella. Sí. ¿Por qué tú no vives... Y nunca he vivido en Villajuana, o antes tú vivías en Villajuana? No, viví en Villajuana antes. Ah, bueno, y ahí te mudaste a Villamella. Claro. ¿Por qué tú no vives en un penthouse de la Nacaora? No, que no me interesa eso. No me interesa eso. Más que tú quieras yo. Pero en la Nacaora no se va la luz, en Villamilla sí. No, no importa. A mí me han ofrecido gratis el regalo de Manuel Penjau. Ajá. ¿Te lo ha ofrecido políticos o empresarios? No, amigos, empresarios y políticos. ¿Y por qué tú no te vas a parar de la Nacaora? Porque no me interesa. A mí me han interesa... Varios presidentes me han ofrecido ser ministro del Polo. Y dije que no. Me han ofrecido ser miembro del Consejo de Administración del Banco de Reserva. Que no. Miembros, que no. Están los presidentes también. Te han ofrecido puestos en el gobierno. Claro. Un gran visito. Y tú siempre dices que no. Bueno, es que no me interesa. Yo tengo en el Nacional y me voy a quedar ahí. En el Nacional. Ahí cumplo con el fin de mi carrera. No puedo decir ahora mismo porque fueron cosas privadas. Bueno, el ministro de Deportes de Talgo, porque no, tampoco es bueno. Porque va a decir en otro ministro, bueno, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no? Pero tengo que agradecer eso. Por ejemplo, yo tenía unas relaciones muy estrechas con don Antonio Guzmán, el presidente bastante estrechas. Sí. Y me decía, leo esto, leo aquello. Veo también que sufriste mucho, te dio duro, duro, dos acontecimientos recientes, que fueron la muerte de Nelly Doñé y la de tu hermano Josecito. Te vi llorando mucho. Y mi otro hermano chico. Y tu otro hermano. Sí. Eso ha sido uno de los momentos más duros que yo viéndote de fuera, ¿verdad? Que yo te he visto. ¿Es así? No, claro, claro. ¿Por qué? Bueno, porque, bueno, no, ya ahora mismo me volviste a la, por el, por donde, como se dice. Porque, eran demasiada gente mía. Eran personas de, que no te puedo explicar eso. Es decir, que eran, eh, gente que, tú no tienes ni idea de cómo nos llevábamos. Y discutíamos, y, y nos enfrentábamos, eh, privadamente, y, en reuniones de, del Mauricio, y reuniones de, de otra clase, y, y a los cinco minutos éramos, éramos hermanos. Y, José, era hijo mío. mi hermanito José. Entonces, para ponerte un ejemplo del profesor Doñé, yo le bautizé a todos los hijos. ¿Sí? Sí. Porque Doñé no quería, a más nadie. Y lo que, y los otros padrinos, que podían ser padrinos, decían, son segundos padrinos, tú eres el primero. Es decir, eh, los, te puedo decir públicamente, porque ya, se ha dicho muchas ocasiones, y se ha propagado en varios medios, de comunicación, y, y también se, a Vladimir, el hijo de Doñé, Doñé, 15, 20 días, 25 días ya, afectado mucho, en salud casi, falleciendo, le pidió a él, a Vladimir, cuídame a Leo. Ya. Pues bueno, para, para mí eso, algo, que, que no, no se puede olvidar. Así es, así es. Ya, resumiendo, Leo, para cerrar, la elección tuya, la inmortalidad, corona, positivamente, un sentimiento positivo, de ti, hacia el deporte, como periodista, como promotor, ¿te sientes bien con eso? Sí, me siento bien, porque los, todo el mundo debe sentirse bien, cuando, le hacen un, un galardón, con sinceridad, y yo pienso que, la elección mía fue, en base a, a honestidad, no, ni a compadreos, ni fue una cuestión que, y, me he asombrado, como ustedes, que manejan las redes, y que manejan tantas cosas, yo me he asombrado, todavía nadie ha criticado, esa elección de, en el pabellón, yo, siempre hay una persona, que aparece, no estoy de acuerdo, con eso, de, ¿un Rocky Kiela? No, cualquier persona, por escribir, bueno, entonces, yo soy de la persona, que me gusta, a mí, que a las organizaciones, yo pertenezco, tanto el periódico, El Nacional, como el editor deportivo, El Nacional, que no hablamos de eso, bueno, pero hablaré en otro programa, eh, los, que me realizan, en crítica, y que me digan, eh, esto anda mal, el Mauricio Báez, tiene que hacer más, esto, en El Nacional, igual, no me gustó, esta columna, yo recuerdo, como ahora, que el presidente, Jorge Blanco, te quería decir eso, yo escribí una columna, siendo el presidente, de los jueves nacionales, y él me dijo, esa columna, me llamó, me dijo, Leo, esa columna no se entiende, lo que tú quieres decir, y yo le dije, presidente, se entiende, yo te he hecho una crítica fuerte, ahí, al gobierno, y al, y al, y al, y al Ministerio de Deportes, y él me dijo, Leo, no se entiende, yo lo he leído a veces, y no se entiende, y yo, bueno, no se entiende, presidente, y yo tengo que decirle a usted, que ese es su criterio, pero usted es el presidente, bueno, yo en, en la noche, leí la columna, y no se entendía la columna, yo mismo no la entendía, porque yo la, usted tenía razón, tenía razón, la convención de que no se entiende, no, entonces escribí, otra columna, sobre ese mismo tema, y entonces, bueno, entonces me llamó, y me dijo, ahora sí se entiende lo que tú quieres decir, los, pero es como te dije, los, las relaciones mías, han sido siempre muy abiertas, con todos los sectores, yo no, yo no tengo, personas que, y que, parcializadas, parcializadas, y exclusivas, no, que, ni me gusta tampoco estar, hablando, criticando, a los demás, porque ustedes, porque escuchan, que este es esto, y sin, ni siquiera investigar, eh, se, se van con esa ola de, 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 de cosas, es decir que, eh, leo gracias por aceptar, y felicitaciones, y quiero saludar a Noy, tu esposa, eh, 50 años, tiene ya, yo no sé, tú no sabes, a la mujer no le gusta, a su edad, a César, a Maure, y a, no, yo te puedo decir, para esa felicitación, que ella, duró, desde los 14 años, profesora, de escuela, y duró 40 años, como profesora, de, de primer curso, en la escuela, Mauricio Báez, con un sueldito, ahí, de dos pesos, y, y ella tenía relaciones, bastante estrechas, ahí fue que tú la conociste, sí, pero ustedes se conocieron, tú la enamoraste, o ella te enamoró, yo la enamoré, pero ella de que me vio, como que, como que, le caíste bien, como que, como dijo, este, 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 este muchacho, luce bien, entonces, pero, te quería decir eso, que, porque hay que decir la cosa, a la gente, que los, para que lo sepan, que, que duró 40 años, dando clases ahí, y yo me asombro, cuando en la calle, me dicen, Leo, tu esposa fue profesora mía, ya, personas profesionales, personas, personas de, que son, y eso para uno, es un orgullo, de que, y hay inclusive profesores de la universidad, que están allá, es decir, bueno, hay muchas cosas, muchas cosas que se nos quedaron, en el tintero, porque, es un programa muy, muy rápido, y como tú mismo dijiste, que no hay, pero, también quería concluir, con el perdón, del director, que está haciendo señas, ha hecho señas, como 10 veces, que me quedó, y la esposa misma me dice mucho, que me calle, pero bueno, a los muchachos, que un segundo, decirte que también, Mauricio, va a una, de cosas principales, ha sido la preparación, de los muchachos, en diferentes, hay muchos muchachos, que están en la academia, de la fuerza armada, que han sido preparados, en el Mauricio, hay muchos muchachos, en el Istra, que se prepararon, en el Istra, se han preparado, en otros sitios, es decir, que esto yo te quería decir, tu actividad periódica, te ha dejado, mucha fortuna, de dinero, no creo, no, pero, pero, eso me, 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 me enorgullece, que no, que no, no, nunca puedo decir, nadie, sin excepción, que yo le he pedido, ni siquiera un vaso de agua, ok, y a Mauri, César, y, como se llama la hembra, Cecilia, Cecilia, si, ya tiene como nueve nietos, de ellos tres, ¿verdad? Seis nietos, seis nietos, gracias Leo, y felicitaciones, bien, bien, son tres caballos, son tres, a Mauri, César, y Cecilia, son tres, dos caballos, y una yeguita buena, Leo Colporán, recientemente, electo inmortal, de Puerto Dominicano, no, 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 no cierre, no cierre, sin mencionar, a Emilio Valdés, que ha sido, el caballito, no, si tú no lo mencionas, vamos a tener un programa, cuando el programa termine, bueno, lo que pasa es que Emilio, ha sido tu soporte, durante 50 años, imagínate tú, sí, 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 continuamos, de esta mill cultivated, así el picture later, es que todos sí, dentro de este webinar, eting�리os, 주� kerfi, un programa, en el programa, gestión, y, el programa, es por favorita, para gravitational, a proximidad, y, el programa Gracias.